Solamente los números separan a cartes de su banca el senador Silvio Ovelar, presidente del Congreso Nacional. Foto, archivo. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp. El senador colorado Silvio Ovelar, presidente del Parlamento Nacional, adelantó que en la sesión ordinaria de la Cámara Alta de este jueves 23 de agosto dará entrada a la nota mediante la cual el exmandatario Horacio Cartes solicita su incorporación al cuerpo legislativo. Si hay los votos, Cartes va a ocupar su banca, declaró Ovelar ante los medios de prensa esta mañana de lunes. Agregó que respetará siempre la decisión del pleno, ya que él apenas es un primus inter pares. En ese sentido, aseguró que si existe un pedido de legisladores para convocar a Cartes a jurar, llamará a una sesión extraordinaria para el efecto. La convocaré entrada a la nota el jueves y si los colegas solicitan una extra, la convocaré, dijo al momento de señalar que no repetirá el error del anterior titular del Congreso, el senador Fernando Lugo, quien se abrogó de facultades que no le correspondían, al convocar a jurar a Rodolfo Friedman en lugar de Cartes. Sobre los números, expresó el titular del legislativo que no podría vaticinar cómo se encuentra la correlación de fuerzas porque los votos en el Senado, a veces son precarios. Sin embargo, indicó que a simple vista, ve que no hay números suficientes para aprobar el juramento de Cartes. Finalmente, refirió que en caso de darse la convocatoria y 23 senadores deciden a favor del juramento, Cartes tendrá que ocupar su banca, ya que existió una sentencia de la Corte a favor de su candidatura, fue electo y luego proclamado por la Justicia Electoral como senador titular. Lee también, Cartes solicita su incorporación al Senado, de ahora en más, la motivación es doble, dice Roque Volkswagen llama a revisión a 700.000 Tiguan y Turan por riesgo de incendio Evo. Morales invita a Antonio Banderas a Bolivia Macri pedirá a la CPI investigar crímenes en Venezuela El Papa condena, con fuerza, las atrocidades de pedofilia en Estados Unidos Contenido externo patrocinado